I get my best flows to test on my next shows While my whiteboard is marked up with Mientras sobre el ritmo que a la tierra Me quiero recoger el trap pero no te a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma güida Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida Porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila Está bien cabrón Yo estaba rayado por la competición Me pegué cuatro mesitos sin venir hermanito Y tenía hasta los putos ecos de presión Pero que presión Luego pienso mi padre 10 horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación Ganarme el pan por venir a follar rappers en media hora de exhibición ¿Qué me estás contando hermanito? Si a mi esta mierda me la chupa Todo vacilando de a ver si suben a FMS A mi puesto de este ranking no ocupa Porque seas campeón del puba Tú, todo sube y baja, no te confundas Que la vida da vueltas como las piedras del mechero Y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca Sea carajo Estoy harto de que hablan del drama Pasan fajo Cuando ni siquiera saben lo que se pasa Dame la calle lo que tienen por los bajos Quiero que me comprendas compadre Esto pa' mi es algo más que una batalla sangre Es un plato de carne lo que he venido a jugarme Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre Hace falta que siga si lo hubiera tocado con el puto de gato Y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo Hago que sus mayores temores le demoren por dentro Hasta que se desglosen muros de su mundo interno Todavía me queda otra Esperan de que le parto la boca Que van a encontrarme si a mi no me pueden ver Hermanitos están como yonkis en la cárcel con la roca Así que tranquilo que la meto en el nivel Con los barrotas que suelto dentro de rap el panel De mi barra no se salva Ni el muy puto de Pablo Hasel Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa hombre? Fuiste pobre, te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si yo no yo maniobro, te falta tamaño bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo, rompo el contorno Así me adorno Yo soy real, yo soy solo un hordo Con un acecho ideal, por eso es que te rompo Yo soy rapper con lírica, hace testa de adorno Ya que yo no lo soporto, me reconforto Me apropo así mergindo entre los combos Somos redondos, yo no redundo Te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente, me demostré que soy doctor Soy devoto de lo mío Me río De estos rappers, son solo críos Creo que no hay escape Para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate, chocolate ¡Tienes difícil! ¡Tienes difícil! Me quieren ver Para tirar tirpa O partir el pan Para repartir Para 4 o 5 Para los que sirva La mesa está lista En la empresa Que no insistas Tú sigue el camino recto Yo te encuentro con el zigzag Sin más Me río del yin y el yan Y de las piñas Tus gritos de niña Pero si te oigo chillar Yo estoy chill Ya soy el que te acuchilla Tú una chinchilla en el colchón Yo tengo un colchón que tú no pillas porque no has dicho tú que cobras menos, zorra, si sin las sobras sobraremos por dar menos nos movemos por baremos o por cualquier bar que vemos, entramos, bebemos y nos vamos nos marchamos con menos, aún así podemos, fuck, esta mierda de raperos que hacen rap pero para no raperos más bien los veo como rateros, se delatan, van por la lata de la que ni bebo ¿Cómo es? O si bebo cuando quiero, tengo que comer, aunque yo soy más de anteponer otras cosas que no son dinero, pero también quiero ser el jambo en la mansión con el Rolls Royce aparcado ¿Y qué lo que? ¿Acaso eso te parece menos o se te hace a menos? ¿Ves? Tu nivel va menos, bueno Te ponen detrás para que me saques ventaja, pero si ponen rap soy el as que está detrás de la baraja El que la encaja, cabrón, el que la encaja, te aprieto los cordones y la faja O te lo quito pa' que no te ahorques Ya vieron el peso de lloro cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor que te has escrito Hablas del teorema recordando a tu amigo Lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido Esos son amigos de verdad Yo tengo para atacar y para dejar de más No hables del FMS nacional Porque la tuya se llama teorema y nueve más Yo te pregunto a dónde vas Papá, con esta ya te vas a relajar Perdón, yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia, Skyzer con su rime ¡Qué bonito maquillaje! Pero te acostumbras, te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar Soy mejor de este reino Que si hagan lo que quieras, pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Trae más a ese hijo de puta, yo le gano en tu terreno Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas tan chidas Hijo de puta, la plaza en día sigue viva ¡Para! ¡Para un poco, nena! ¡Uno! ¡Es claro! Te caí, te ha quitado el gorro, compañero Y antes te has metido con mis pelos El Hander, yo no sé quién es, es tan bello Que yo no sé quién es, pero tiene tu cabello Madre mía, lo que digo, camarada No me para cuando te escupo las balas Que no sé quién es, Yao Cabrero Que esa estaba preparada Que tu boca es más falsa Que su puta apuñalada Ay, pana, ¿cómo debe de ser? Hay una cosa que lo vuelvo loco Él me quiere golpear porque es un loco Golpear se sabe todo Rimar solo unos pocos Y así va Me parece que soy un coloso Me habla de la viña y de la violencia La violencia de las calles no es para estar orgulloso Y eso es la verdad Por eso yo tengo mi actitud Argentina tiene mucha virtud Y es un país que no puede cambiar Por personas como tú Vete a la mierda Yo soy el cabrón Es más viejo que yo Y el joven le está dando clases de educación ¡Tiempo! Él va con Walls y se ve que eso hace gracia Y yo voy con Mauricio, menuda desgracia ¿Crees que nos hemos juntado por magia? No tengo culpa de que mis amigos sean tus ídolos de infancia ¡Oh! ¿Ves como no es para tanto? Me habla de mi barriga y yo no entro en llanto ¿Cuál barriga tiene más? ¿Por cuál me decanto? Si tienes más kilos que la serie de narcos ¡Díselo! ¿Qué va a hablar? Siempre que soy Dios Y me habla de YouTube, man ¡No! Habla de YouTube, es verdad Porque yo soy Dios Y el vídeo reaccionador de Jehová ¡No! No puede comparar Le estoy humillando a la hora de la verdad Y de los defectos que vas a hacer Si has venido peinado como la madre de Miguel Bosé ¡No! Una y otra vez ¿Sabes que yo te lo digo? A partir de ahora Hacen la ruta del descendido Que es hacer batallas de exhibición contra el streamo ¡Último! ¡Por favor! ¡No! Esto ha sido un palizón Me he cargado al bordo Ya le he ganado Así que si seguimos es por Morbo ¡Yeah! Te juro que no lo quiero hacer Por más que me paguen no lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo si te arrepenté Y te dije que Morbo se iba a rapear bien Que no me iba a quedar callado por saber Que vos andas con riesgo de descender Yo estoy seguro que no me podés ganar Pero si podés volver a ascender otra vez ¡Último! Yo si me voy dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso La chile es con mi vida ¡Último! Porque se estaba cayendo Y mi poesía le hizo de pica ¡Último! Porque no había mapas Pero yo hice que consiga almas hormigas ¡Último! ¡Último! Yo me quiero rapear en la cima Mirarme en la cara Sabes que improviso Porque lo voy a ser mi retina ¡Último! Pobre de Zoom Se nota que es un suicida ¡Junza va al subgeneral! ¡Po que venga a salvarse la vida! ¡Último! Sigo ganando Pero tengo que respirar bailando ¿Cómo me voy a quedar notando? Que también no me van a ganar ¡Sí! 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 Respiro Vuelvo a hablar O sea que digo Estoy disparándote Estoy volviendo banda ¡Ah! Sigan Sé que me quedan dos Ya aprendí Que cuando el beat endoblecebo Tengo que dar un poquito más de mí ¡Oh! ¡Oh! Y voy a desmayarme siempre Y cuando haya vida El culpable es O'Ne' Y la gente que vino a gritarme a mí ¡Último! Tengo que sudar la casaca ¡Último! Tengo que hacerlo una vez Si se descende no mire Porque la vida no es grata ¡Ah! A veces se pierde A veces se gana A veces se empata ¡Ah! A veces vení por ese loro Y fuiste un lobo Encontrarte la plata ¡Ah! ¡Ah! Dice que se sube en el sofá Este chico Te había dicho perro Por otra cosa Te lo explico Pa' que ganes en España Me retiro Cuelvo el micro O te vas a morir Esperando Como Jachico Yo te explico Que tú eres un motherfucker Yo me pongo en serio Y en serio Te borro del mapa Tú que dices que eres leche Y es que eso no me atrapa Te voy a bañar en leche Como Cleopatra Pa' que te enteres ¿Pero qué pasa? Este siempre lo desfasa La FMS es mi terreno Y hoy no se duerme a las 10 Le dejo knockout Porque hoy duerme en mi casa ¡Ah! Pero bueno, amigo Ya he acabado contigo No hace falta que me prepares Un capuchino Que con buenos jurados Ya te hubiese hecho capuz el chino ¡Hey! Palizón cabrón No existe ninguna opción Porque esta vez no hace nada Cabrón Ya son las 10 El pijama y a la cama ¡Ah! Deba ser chaval Porque no va a hacer na ¡Ah! La causa En la realidad Se come una causa Porque ha llegado su papá ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!